Hola, ¿qué tal? Yo soy Lazarina, bienvenido a Temis Wrestling, donde la pasión y la euforia de la lucha libre están aquí. A lo largo de la historia de la lucha libre mexicana, hemos sido testigos de la evolución y la inclusión de esta misma en sus diferentes modalidades. Sin embargo, el día de ayer, 25 de noviembre, conforme al marco internacional de la eliminación de la violencia en contra de la mujer, la empresa luchística Caos lanza una imagen en donde aparecen sus máximas representantes femeniles, además de acompañarlo con un mensaje diciendo que la empresa es fomentadora de la inclusión de género y del empoderamiento de la mujer, acompañado de un hashtag, ni una menos. Llama la atención que en esta publicación existe un comentario de Reina Dorada en donde etiqueta a Roberto Figueroa diciéndole que la violencia se ejerce en diferentes modalidades. Y es que hace dos días, Reina Dorada también compartió una publicación en donde aparece una publicidad de Dulce Canela como la máxima representante por ser la campeona femenil de Caos y las probables contendientes a este campeonato, en donde también aparece Dark Silueta, quien ya salió a desmentir esta información, y Reina Dorada menciona que además de que Roberto Figueroa, al ser parte de la publicidad de la empresa, no nada más se ha dedicado a decir integrantes del clan sin el consentimiento de ellos mismos, sino que también la ha eliminado de la publicidad. Podría decirse entonces que la violencia a la que se refiere a Reina Dorada puede encaminarse hacia el lado psicológico por tratarse de una indiferencia por parte de Roberto Figueroa. Otra cosa que llama la atención es que en esta misma publicación donde aparecen las representantes femeniles no está la campeona que es Dulce Canela. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjamelo saber en la caja de comentarios, te mando mientras un fuerte abrazo. Hasta la próxima.